Hola chicos, este es mi primer video en este canal, espero les guste el video, este fanfic es mío y algunos de los que traeré próximamente también, lo serán pero para no hacer tan larga las cosas yo soy Lender97 y empecemos. Nombre del fanfic La vida de un semidios, autor Lender97 pasado, alocuendo por Lender97 fanfic de The Loud House, capítulo 1, vida y muerte, era un día normal en alguna parte del mundo. Narrador, nos enfocamos en un chico de aparentemente 19 años que se encontraba en una fábrica junto a su padre de unos 30 y algo, se encontraban en un área muy peligrosa ya que el trabajo que se realizaba en ese lugar era mover varas metálicas muy filosas y láminas de zinc, todo era apilado en unas grandes estanterías. Narra el chico, papá donde coloco esto? Dijo el chico ya que era su primer día en ese lugar. En ese momento uno de los trabajadores tropezó con una de las estanterías y precisamente era una estantería que estaba en mal estado, la cual a lo que el hombre tropezó, la estantería cayó, estando encima de los trabajadores los cuales salieron con pocos muy lastimados pero no al punto de morir o necesitar ayuda urgente, pero el hombre de 30 años estaba buscando a su hijo en medio de todo el desastre y a lo que lo encontró se puso a llorar puesto a que el chico tenía una vara clavada en el pecho y una lámina de zinc atravesándolo desde el hombro derecho hasta un choque que tuvo con la vara. Hola, dijo una voz el chico abría los ojos viendo a un hombre vestido de blanco, con una barba larga, quien eres? Dijo el joven yo soy dios dijele el hombre pepero que me pasó? Dijo el joven preocupado dios estas aquí porque moriste y de una forma muy horrible debo decir no o porque morí virgen, de tantas personas en el mundo el desgraciado tuve que ser yo? Dijo el joven dios eso te pasó por andar metido donde no debías el joven el cual se llamaba Dylan contesto pero porque yo solo estaba trabajando con mi padre dios bueno tal vez la culpa la tienes tu Dylan, después de todo iré al cielo o al infierno. Dios bueno no fuiste muy bueno como para estar en el cielo pero tampoco tan malo como para ir al infierno, entonces te daré la oportunidad de reencarnar en lo que sea, puede ser hasta en personajes de anime, manga y caricaturas Dylan. Quiero reencarnar en el load house y quiero ser un hermano más de la familia load y quiero tener poderes, todos lo que yo quiera, quiero poder comunicarme contigo, quiero que sean tres hermanos load y el resto de las semanas que sea normal, obviamente el icono. Luego yo y por último alguien más dios no quieres poder tener las habilidades de Belcran el de Danmachi y las de Meliodas de Nanatsu no Taisa y Dylan, si esas también quiero tener la habilidad de Argonauta y de que si me cortan alguna parte del cuerpo se me pueda pegar solo nuevamente dios bueno ya no pidas tanto, que aunque sea el todo poderoso eso es agotador, nos veremos luego, dijo para chasquear los dedos y mandarlo hacia el mundo de the load house. Bueno eso es todo el video puesto a que solo he subido un capítulo, si quieren que yo les traiga otro capítulo, les dejaré un link en la descripción del video, para que me sigan en MacPad y allí deben darle a votar, si conseguimos 10 votos en esa historia les subiré otro capítulo sin nada más que decir hasta la próxima.